La consideraron una reunión productiva. Este lunes los miembros de las instituciones estatales y de la sociedad civil que integran las siete mesas del Consejo de Seguridad presentaron los primeros insumos abordando el problema de las pandillas desde la comunidad. El primer resultado de mesas de trabajo, que son mesas que ya están haciendo incluso la consulta comunitaria y están integrando todos los insumos a nivel comunitario. No es que estamos aquí arriba, están trabajando a nivel comunitario, que es donde está la clave. Si no trabajamos en la comunidad, esto es imposible. Entonces desde ese punto de vista, las mesas de trabajo, su trabajo gira alrededor de garantizar propuestas. El fiscal general Luis Martínez en este nuevo encuentro reiteró su postura de estar en contra para que líderes de pandillas sean parte del proceso de diálogo. Es que eso es inoportuno, inconveniente y menos importante. Hay cosas más importantes por hacer en el seno del Consejo, más que hablar con pandilleros. ¿Se perdería el tiempo con hablar con pandilleros? Yo creo que por el momento sí. Nosotros no vamos a dar concesiones a quienes delinquen, ¿de acuerdo? Eso está absolutamente claro. Se lo pueden preguntar al ministro de Justicia, pero el que preside, el que dirige el Sistema Nacional de Seguridad del presidente de la República. El coordinador residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tampoco lo ve viable. No es tanto ir detrás de temas relacionados con victimarios o pandillas, se está hablando aquí de abordar el tema de la inseguridad a nivel de este país. Entonces la focalización es sobre la sustancia, es que la reducción de la violencia. El pastor de la iglesia El Camino considera que las primeras propuestas están enfocadas en la prevención. Partiendo de la ciudadanía, es decir, no, por ejemplo, no de las pandillas para afuera, sino de la ciudadanía en general, ¿verdad? ¿Cómo se siente la ciudadanía? ¿Cuáles son sus perspectivas? Por su parte, el procurador de derechos humanos también lo considera sano negociar con los miembros de pandillas para frenar el crecimiento de la delincuencia. La persecución penal contra las personas que han cometido graves hechos de violencia, que han delinquido, es una situación que no puede ser negociable. Todos optan por enfocar los primeros esfuerzos desde las comunidades. Destacaron el despliegue de la policía comunitaria como una de las primeras acciones. El Consejo de Seguridad Ciudadana, integrado por todos los sectores de la sociedad, espera tener un informe completo. En la primera semana de diciembre, buscan enfrentar a las pandillas con mayor efectividad. En Casa Presidencial, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.